La forma más sencilla para eliminar al garrador es En su primera aparición, deja a Ashley antes de bajar Para así evitar que la maten a ella De ahí solo es disparar a su espalda y esquivar sus ataques Aquí va a salir mi Wolverine Ahora sí, córrele wey A ver, vamos a distraerle entonces para que se vaya ¡Para acá! Ahí vas, ahí vas Como pinche toro Ok, ahora el otro Ahora, donde están los dos Equipate con las amicinas que encontraste en el castillo Apunta en medio y afectará a los dos De ahí solo lanza granadas Y remátalo en las campanas Ok, ahora sí, perro